Es más importante ser un hombre de bien que ser una persona educada o ser una persona profesional. Ser hombre y mujer de bien, ser persona de principios y de valores. Y la democracia es un valor que no solamente tiene que estar escrito en una constitución, sino que tenemos que practicarla en nuestro diario vivir para que sea una realidad. Ya mencionaba la universidad, el tema actual de nuestro país. Hablamos un poquito sobre cómo tú ves lo que viene siendo la globalización, ¿no? Nosotros en el ente mundial, como ciudadanos y como país, y un poquito sobre hacia dónde tú crees que Puerto Rico se va a dirigir en las próximas décadas con esta nueva juventud que está lidereando este país. Yo creo que Puerto Rico se ha quedado un poco arcaico en cuanto a los desarrollos políticos y económicos estamos llevando a cabo un proceso de globalización sin tan siquiera tener poderes soberanos para desarrollar la economía del país. Estamos en una situación donde prácticamente se está criminalizando a todo aquel que se atreve a protestar, que se atreve a decir lo que piensa, cuando supuestamente se predica la libre expresión democrática, entre comillas. Las colonias no son democráticas, eso se reduce a esa realidad. Puerto Rico no puede ser democrático mientras sea una colonia y no tenga gobierno propio. Y tratan de hacernos ver que el gobierno propio no es necesario para que Puerto Rico se desarrolle política, económicamente y educativamente. vemos que el hecho de ser colonia nos afecta en el aspecto educativo, en el aspecto social, en el aspecto político y en todos los aspectos de nuestras vidas. Nos van convirtiendo en personas pusilánimes, nos van convirtiendo en personas que bajamos la cabeza, que no alzamos mucho la voz, que hablamos en voz baja porque tememos ser escuchados, porque sabemos que no se promueve la libre expresión de las ideas y no se promueve tampoco el cambio político y social en un país que lo necesita urgentemente y tratan de hacernos ver que nosotros estamos mejor que Haití, mejor que cualquier otro país de Oriente Medio o de América Latina, mejor que Nicaragua, mejor que El Salvador, que son países sumamente pobres en el orden económico. Pero Puerto Rico también es parte de El Salvador, es parte de Haití y es parte de ese tercer mundo que ha sido explotado, que ha sido marginado, que ha sido ridiculizado, que ha sido fuertemente abandonado por los que llaman promotores de la libre empresa y de la globalización, que no les importa realmente que en el planeta hay mil millones de seres humanos que están por debajo de los niveles de la pobreza actualmente. Yo tengo un punto de vista muy optimista, muy liberal, con respecto a donde se dirige Puerto Rico, vemos una juventud que se atreve a decir lo que piensa, que se atreve a participar, que se atreve a protestar, aunque sabe que la protesta no es permitida en ninguna colonia, y en ningún país intervenido por potencias extranjeras. No se permite la disidencia, por eso podemos hablar extensamente de lo que fue la ley de la mordaza en Puerto Rico y cómo se asesinaron personas, las metieron a la cárcel por pronunciar discursos para que la gente saliera de la modorra y del sueño y para que empezaran a defender sus derechos legítimos a una vida digna, a una vida de progreso, no solamente para un pequeño sector industrial o para unos privilegiados de la clase burguesa puertorriqueña, sino para toda la sociedad, todo el mundo en particular, para las clases menos privilegiadas, las clases trabajadoras, los llamados macheteros. Macheteros no era otra cosa que los cortadores de caña, y eso se ha convertido también en algo peyorativo, en algo malo, en algo izquierdista, en algo que es perseguido. Tú no puedes decir abiertamente que tú eres machetero, tú no puedes decir que tú defiendes la libertad de tu país, ni tan siquiera la soberanía de Puerto Rico, porque inmediatamente te cierran las puertas cuando tú vas a buscar un empleo, cuando tú vas a tratar de entrar inclusive en los medios de comunicación. Han habido analistas políticos que por sus posiciones puertorriqueñistas y nacionalistas han sido despedidos sin ningún tipo de miramientos, ni ningún bochorno. Han sido despedidos, han sido marginados, han sido ridiculizados, se les ha privado del pan de cada día. ¿Por qué? Porque defienden unas posiciones que están en contra de una sociedad de desigualdad, de una sociedad intervenida militarmente, de una sociedad que verdaderamente necesita la libertad y el gobierno propio para poder desarrollarse en todos los aspectos, en la cultura, en la música, en el arte, en la política, en la economía, y en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Hablando de eso, ahora mismo estamos pasando, para ser justo, estamos pasando por algo a nivel internacional con un proyecto llamado Wikileaks, que sé que sabes algo de lo que está ocurriendo con Wikileaks, de este señor Assange, que era el director, por decirlo así, o el que inventó esta página en internet que es Wikileaks, y empezó a divulgar un sinnúmero de secretos de Estado que afectaron negativamente la credibilidad, si tenía alguna, todavía si le quedaba alguna credibilidad a los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, que posiblemente pudiéramos decir que no es un fenómeno, no es un monstruo local esto de los asesinatos, o de las mordazas, o de la marginación, por pensar diferente, porque lo hemos visto en todos los Estados, Kissinger, Ronald Reagan, Bush, ni hablar, o sea, todos estos diferentes mencionados, los puedo comparar fácilmente con los imperios de Hitler, y con los imperios de Franco, con los imperios de un sinnúmero de diferentes personajes mundiales, que en cuanto a la disidencia, han asesinado a unos Mahatma Gandhi, por ejemplo. Yo siempre hago mucha diferencia entre lo que es el pueblo, las personas de a pie, norteamericanos, decentes, honestos, trabajadores, y lo que yo llamo el gobierno permanente de lo que es el sistema imperialista, el sistema que ahoga todo, el sistema que se atrevió a tirar dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que en ningún país, ninguno se ha atrevido, solamente uno, y tú y yo sabemos cuál fue, el que se atrevió a usar dos bombas para destruir prácticamente a personas y civiles inocentes en la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese punto llegamos. O sea, es el uso de la fuerza por la fuerza, utilizando la fuerza sin ningún tipo de raciocinio, sin ningún tipo de miramientos, ahí no vale justicia social, o sea, contra la fuerza no valen los argumentos. Cuando se acaban todos los argumentos para justificar la pobreza del tercer mundo, para justificar la desigualdad económica y social en la humanidad entera, para justificar lo injustificable, entonces se recurre a la guerra, a la violencia, a las armas atómicas para destruir aquellos sectores que se atrevan a levantar la voz de protesta, pero siempre habrá un Mahatma Gandhi, siempre habrá un Nelson Mandela, siempre habrá una Benazir Butoh que están dispuestos a dar su vida para defender lo que creen y eso trae una gran esperanza para toda la humanidad. Terminando con nuestra entrevista, me gustaría que dijeras un último mensaje a las personas que pudieran estar viendo este video, que pudieran estar escuchándonos a nivel mundial sobre Puerto Rico y claro, sobre las esperanzas como lo que acabas de mencionar a nivel internacional con los eventos actuales de nuestra historia. No quisiera terminar esta entrevista sin señalar el verdadero peligro que tenemos actualmente con el caso de Corea del Norte, Corea del Sur, el conflicto árabe-israelí y todos esos factores que se van uniendo para poner a toda la humanidad en un pequeño hilo de vulnerabilidad. Estamos más vulnerables que nunca a un ataque nuclear. Estamos más vulnerables que nunca porque como dijo alguien, el odio nos embrutece, no nos permite pensar con claridad. y yo creo que el amor es la fuerza más poderosa que puede romper todos estos peligros graves que nos aterran, que nos quitan el sueño porque debemos no solamente hablar de la paz y hablar del amor sino trabajar luchar por la paz por el amor por la tolerancia por la concordia por la fraternidad universal entre los seres humanos y sobre todo una palabra que les dejo a todos los que me escuchan a través de estas ondas que es la tolerancia de la diversidad y el respeto a las diferencias el respeto a las diferencias nos permiten abrir la puerta del entendimiento para una convivencia sana para una convivencia de amor para una convivencia tanto entre los que creen una cosa como entre los que creen otra pero todos somos seres humanos debemos amarnos debemos utilizar los errores que se han cometido en el pasado para que no se vuelvan a cometer en el futuro muchas gracias y buenas tardes